Bueno, protesta de vecinos, vecinos de varios barrios, no solamente de Alto Verde, sino también de las Magnolias, de varios barrios están protestando acá, de la Francia también, ahí me están dictando los vecinos, están protestando porque están en la construcción, ustedes pueden ver por las imágenes de nuestro camarógrafo Santiago, en la técnica Mario Pati, la construcción de un centro de recepción para personas aprendidas. Está acá, próximo a lo que es el Hospital Neonatal, bueno, estos vecinos se niegan a la construcción de este lugar, porque dice que, bueno, va a dificultar el libre accionar en el barrio, va a quitar la tranquilidad, ¿cómo le va, señor? ¿De qué barrio es usted? Buenos días, yo soy de Alto Verde, y bueno, la preocupación nuestra, por sobre todas las cosas, es que estos centros, creemos que no van a estar los aprehendidos 24 horas, como se está planteando, sino que debido también a la demora en la justicia, esto se puede llegar a transformar en lo que fue la cárcel de encausados del barrio Güemes. Con todo lo que implica, ¿no? Vamos a tener acá en el barrio los amigos, familiares de los aprehendidos, y seguramente esto va a afectar a la seguridad. También el hecho de construir un edificio de este tipo, afecta a los inmuebles, los desvaloriza. El tema de la seguridad, creemos que va a ser serio. Bien, vamos a tomar contacto con usted, es abogada, bueno, ¿cómo están planteando la situación a nivel jurídico? Bueno, pensamos hacer una nota ante la justicia, porque esto recién se publica hace tres días, este cartel, donde nos enteramos que va a haber una unidad judicial. Las unidades judiciales generalmente están en Tribunales 2, donde el preso está en forma transitoria hasta que se le dicta el lugar de detención a donde va a ir. Ahora parece que va a ser en nuestro barrio, que es un barrio residencial, al lado de varios colegios, tenemos el colegio Mater Purísima, tenemos el hospital neonatal, y ahora nos van, al lado del neonatal, nos van a instalar un centro de detención cuando tendría que estar en Tribunales 2. Todo lo que implica esa detención, por más que sea transitoria, de 8 a 24 horas, los familiares van a estar con el preso. Y entonces eso significa que nosotros vamos a tener otra gente que no estamos acostumbrados a tenerla normalmente en nuestra vida diaria. ¿Por qué tenemos que convivir nosotros con eso cuando Tribunales 2 tiene que hacerse cargo de eso? ¿Ustedes se acaban de enterar y están muy preocupados los vecinos a través de esta situación? Por supuesto, nos preocupa terriblemente porque hay chicos que van al colegio, hay dos escuelas, está el hospital, acá hay gente grande, está con toda la ola de inseguridad que vivimos a diario y encima nos colocan en nuestro barrio una unidad de detención. Sí, establecimientos educativos muy próximos a la zona. Prácticamente al lado, a media cuadra. Bueno, esta es la situación de los vecinos de este sector de la ciudad ubicado sobre Avenida Cardeñosa. Están preocupados debido a la construcción de este lugar. Dice que hace aproximadamente algunas horas han publicado este cartel en donde está marcado, ¿no es cierto?, que desde el gobierno de la provincia están construyendo acá un centro de recepción para personas aprendidas. Bueno, acá al lado, al lado del Hospital Neonatal sobre Avenida Cardeñosa. Adelante ustedes.